Música Incrustada entre la naturaleza de los cerros orientales de Bogotá está la localidad de San Cristóbal Aquí se tiene una vista absolutamente envidiable, pero sus residentes deben pagar un alto precio por ella Música Música Pues la verdad es difícil el acceso acá Yo pues en mi caso yo cojo tres transportes para poder llegar acá En las partes donde uno está tampoco le traen a uno un taxi porque ah no, que por qué saltar, mira que estamos muy retirados El poco transporte que pasa, pasa muy lleno, digamos yo con la niña me he tocado digamos de la Victoria acá Esperar más de una hora ahí a que pase un alimentador o un bus que pase desocupado para que me suba hasta acá Música Es que no es fácil el acceso, las vías son estrechas, empinadas y congestionadas Pero la ciudad tiene proyectado un plan para mejorar la calidad de vida de los más de 400 mil residentes de San Cristóbal Música El cable de San Cristóbal tendrá una longitud de 2.8 kilómetros, 144 cabinas y 3 estaciones Tiene capacidad para movilizar a 4 mil pasajeros hora sentido Pero lo más importante va a reducir el tiempo de viaje de las personas de 20 a 25 minutos Música El solo anuncio de la construcción del cable aéreo es motivo de alegría por parte de los habitantes Muy contento de ver como el cambio que estamos viendo, el empezar a reconstruir Bogotá me parece bien, vamos en buen nivel Música Los diseños del cable de San Cristóbal ya están listos, adjudicaremos durante este año la licitación de obra E iniciaremos posteriormente durante el primer semestre de 2023 la construcción del mismo Música Al igual que sucede con el cable aéreo de Ciudad Bolívar que llega al portal TUNAL El cable aéreo de San Cristóbal también se conectará contra el milenio Y será aquí en el portal del 20 de julio Pues aquí iniciará su recorrido Chao Música Música Música